La diputada Flor Alma Gómez tomó la bandera gay, la colocó en la máxima tribuna de Chiapas en el Congreso del Estado y lanzó la propuesta de la Ley de Identidad de Género, que de ser aprobada, permitiría que las personas puedan modificar su acta de nacimiento y actualicen su documentación, de acuerdo a su condición. Actualmente, nuestro jurídico Subir establece una serie de procedimientos y casos específicos en los que puede realizar una modificación de las actas que expide la Dirección General del Registro Civil. Sin embargo, esta no establece específicamente la modificación de las actas de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género. Activistas de la comunidad LGBTIQ+, que llegaron al Congreso a respaldar la propuesta, lamentaron que esta ley que se presenta por segunda ocasión ha costado sangre, porque en su afán de cambiar su identidad, una chica trans de Chiapas falleció en la Ciudad de México. Esta ley de identidad ha costado sangre. Itzayana Hernández López fue asesinada porque fue a buscar su ley de identidad allá en la Ciudad de México. Allá la mataron, porque aquí en Chiapas no hay. Es una ley donde se trata de buscar el reconocimiento a la identidad de las personas trans y no binarias, en este caso también, para que tengan acceso a la corrección de su acta de nacimiento en el estado de Chiapas y no tengan que ir a otros estados a hacer el trámite, no tengan que emigrar. Actualmente en Chiapas el cambio de identidad solo es posible mediante un juicio, que en el mejor escenario tarda un año, además que implica costos por gastos de abogados y lo más lamentable, que impide que la población homosexual no goce de beneficios como cualquier otra persona. Los beneficios más importantes es el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el acceso a la justicia, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, el acceso a tener un trabajo bien remunerado. En 20 estados de México ya es una realidad la ley de identidad, y por ello el exhorto de la diputada Flor Alma Gómez a sus compañeros diputados a aprobarla, una vez que se haya tornado a comisiones y llegue al pleno del Congreso, lo cual adelantó, ya es casi un hecho, porque ya se sometió a consenso. Y hoy en esta tribuna me permito hacer público que hemos presentado una iniciativa que garantiza un derecho humano para un sector históricamente vulnerado, no vulnerable, vulnerado, porque han sido víctimas de discriminación, de crímenes de odio, y han recurrido a hechos como es el exilio, que tienen que emigrar de su territorio para poder vivir su identidad de manera libre en un territorio que no es su lugar. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas